Desde hace mucho tiempo, sabemos que el cambio climático es un hecho, y que los principales causantes son los gases de invernadero resultado de nuestra forma de vida. Debido al derretimiento de los polos, en los últimos 100 años el nivel del mar se ha elevado 20 centímetros, y cada año es peor. El clima se hace más extremo, amenazando la supervivencia de muchas especies, incluida la nuestra. Pero te has preguntado, ¿por qué no nos importa tanto el calentamiento global? En realidad sí existe gente muy preocupada y haciendo su mayor esfuerzo para ayudar un poco, pero la mayoría de la población, a pesar de estar consciente de la situación, no hace nada. Y esto se debe a que nuestro cerebro no ve el calentamiento global como una amenaza real. Y es que, buscando la supervivencia, el cerebro humano evolucionó por miles de años para responder a amenazas que tienen características específicas. Así que somos especialmente buenos para atender amenazas que son intencionales, inminentes e instantáneas. Como hemos visto en videos anteriores, existen regiones de nuestro cerebro que se encargan de procesar información específica, como nuestra visión, nuestros movimientos o el lenguaje. Pero la parte de nuestro cerebro más nueva, evolutivamente hablando, es la corteza prefrontal, que entre otras cosas, nos permite imaginar qué es lo que están pensando otras personas, lo que nos lleva a la intencionalidad. El ejemplo más claro son los ataques terroristas. Cuando algo lamentable sucede, sabemos que alguien lo hizo intencionalmente. Y si esto pasa fuera de México, normalmente se toman las medidas necesarias para capturar al culpable, usando todos los recursos disponibles. Lo que lleva a que todo mundo se preocupe por suicidas explosivos, cuando en realidad son muy pocos los casos, mientras que nadie se preocupa por la influenza, que mata alrededor de 400 mil personas al año. O se preocupan más por secuestradores infantiles, que por la obesidad en los niños, que en términos generales es una mayor amenaza para la vida de los pequeños. Esto ocurre porque, tanto los virus como la comida chatarra, no tienen la intención directa de matarnos. Y lo mismo ocurre con el calentamiento global. La segunda característica es que la amenaza sea inminente. Y es que nuestro cerebro es una máquina especializada para escapar. Nuevamente, el ejemplo es que si existe una amenaza de bomba, se mueve cielo y tierra para evacuar el sitio, lo más pronto posible. De nuestro cerebro, la gran mayoría se encarga de procesar el ahora, mientras que solo el lóbulo prefrontal se encarga del mañana. Y la verdad es que no es tan bueno en predecir las cosas a futuro. El hecho de que no sabemos con exactitud el día que el calentamiento global va a ser inhabitable en nuestro hogar, hace que no se tome como una amenaza inminente. Finalmente, nuestro cerebro es genial para ver cambios en el ambiente, siempre y cuando estos no sean lentos. Todos conocen la historia de la rana en el balde de agua caliente. Hablando de desastres ambientales, la gente se enoja y todo mundo se preocupa cuando un buque derrama 10.000 barriles de petróleo. Pero nadie se preocupa porque se tire un barril por 10.000 días consecutivos, cosa que es muy común en la industria. En los últimos 10 años, los niveles de contaminación se han elevado considerablemente. Pero no los notamos porque han cambiado muy lentamente día con día. En un mundo que nos distrae con cosas que cambian más rápido, como tu muro de Facebook. Así que deja de ser un cavernícola y empieza a usar un poco más tu porteza prefrontal. Que el hecho de que el cambio climático sea lento, no quiere decir que no acabará con la vida como la conocemos. Si podemos hacer filas enormes en los aeropuertos para evitar atentados terroristas, también puedes ayudar, por ejemplo, ahorrando energía, compartiendo tu auto o caminando al trabajo. Recuerda que todavía este es el único planeta que tenemos. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like. ¡Gracias!